Chicos, ¿cómo están? Espero que estén una vez más súper bien. En este video les voy a hablar acerca de cómo entreno yo, cómo me organizo yo para hacer entrenamiento, ejercicio, workout, como lo quieran llamar y como ustedes lo conozcan. Creo que este es un tema que se me hace interesante, entonces no me enredo más y ¡comencemos! ¿Qué es lo que yo hago? Los martes y los sábados hago ejercicios para espalda, hombro, brazos, pecho, pero hago lo mismo que con las piernas. Los martes hago abdomen y los sábados hago cardio. El miércoles y el domingo como que descanso, pero no es un descanso al 100% porque me gusta hacer ejercicios de flexibilidad. Y los jueves hago ejercicios para cintura, oblicuos, abdomen bajo, abdomen alto, entonces es como trabajo de abdomen. Aparte del miércoles y del domingo de días de flexibilidad, me gusta hacer dos días más de flexibilidad. Esto lo hago en lo que son los lunes y los martes, que son los días como que no hago tanto cardio, pero dependiendo de cómo esté ocupada o del tiempo que tenga o si me levante tarde o no, lo voy cambiando de día. Puedo hacerlo a lo mejor martes, jueves, jueves, viernes, va cambiando, pero los fijos son miércoles y domingo. Me gusta llevarlo de acuerdo a mi periodo, pero algo que quiero aclarar antes de empezar a hablar de este tema es que ustedes investiguen, acudan al médico, a un especialista y le pregunten antes de empezar algún tipo de entrenamiento. Y ahora sí, continuamos. Yo lo que hago es, la semana en la que me está bajando, hago ejercicios ligeros, o sea, que son como para principiantes, por así decirlo, porque hay videos que los clasifican como para principiantes, clases que los clasifican para principiantes. Entonces, eso yo lo hago en el momento en el que me está bajando. Por ejemplo, hago ejercicios de fuerza y de cardio muy de baja intensidad, por así decirlo, porque es cuando tu cuerpo empieza a tener niveles de estrógeno y progesterona bajos y tu hemoglobina empieza a bajar por la pérdida de sangre que tenemos, porque nos baja. Y aparte, aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, que tus músculos empiezan a estar más agotados, o sea, en esta etapa de tu menstruación, tus músculos sienten mucho cansancio. Hasta a mí me ha pasado que me siento muy cansada en estos días o que muchas veces no me siento con ganas de entrenar. En esos casos, escucho a mi cuerpo y dependiendo de cómo me sienta y no hago entrenamiento, normalmente el primer día y a veces el segundo día en que me empiezo a bajar, no hago ejercicio porque no tengo fuerzas, no tengo ganas. Entonces, no hago. Y se me olvidaba que en la semana o en los días en los que me está bajando, hago ejercicios entre 15-20 minutos porque hay días en los que no siento fuerza. Ya, por ejemplo, en los últimos dos días hago como media hora o así, pero tampoco es mucho. Algo que me gustaría decirles es que escuchen a su cuerpo, dependiendo de los días de cómo se sientan, o sea, no es como que obligatorio que sigan ese calendario. A mí me gusta como que tener esa rutina porque si no la tengo, como que no hago, ¿ves? Entonces, como que intento hacer esa rutina, pero no soy como que muy estricta. Si hay días en los que me siento sin ganas de hacer entrenamiento, entonces no hago. Si hay días en los que solo quiero hacer fuerza, solo hago fuerza. Si hay días en los que solo quiero hacer flexibilidad, solo hago flexibilidad. Te sugiero que escuches también a tu cuerpo y que vayas checando también cómo funciona, cómo te estás sintiendo. Entonces, sí. La segunda parte de mi ciclo es cuando empieza la fase folicular. Esto es al instante en que termina mi periodo. Y aquí suben los niveles de estrógeno y estraidol que te dan energía, fuerzas para hacer entrenamientos de alta intensidad. Ejercicios de fuerza con peso de a lo mejor ponle 5 kilos, ¿no? Y cardio entre 10-15 minutos. No me gusta hacer mucho cardio porque no me gusta esa sensación de como que dejo de respirar. Así que hago entre 10-15 minutos, pero en total hago entre una hora de entrenamiento. Porque es cuando siento mucha más energía. Cuando, o sea, como que me siento con ganas de hacer entrenamiento muy pesado. Así que lo hago. Después de esta segunda fase de tu ciclo, empieza la fase lútea. Que es en los días cuando estás ovulando. Entonces, aquí se recomienda hacer ejercicios con menos intensidad. O sea, hacer a lo mejor con pesas, pero ir regulando el peso. Yo, por ejemplo, salgo a correr, me gusta bailar. Y hago ejercicios de fuerza menos intensos. Y después de esta fase lútea, empieza la última parte de tu ciclo. Que es como una semana antes de que te empiece a bajar. Que normalmente esto es entre el día 21 de tu ciclo. Y aquí se recomienda que empieces a bajar más la intensidad. Porque los niveles de estrógeno vuelven a bajar. Porque tu cuerpo se va preparando para los días de tu periodo. Así que aquí yo lo que hago es entrenamiento entre 30-45 minutos. Y ejercicios de fuerza con mi propio peso. Aquí ya no ocupo pesas. Ejercicios de cardio entre 10-15 minutos. Porque como les digo, no me gusta hacer mucho. Algo que se recomienda mucho es que los ejercicios de cardio no se hagan diario. Que se hagan entre 2-3 días. Porque corres el riesgo de perder tu regla. Yo hago 2 días a la semana. Porque aparte de que no me gusta, pues no hago mucho, ¿verdad? Pero yo lo hago porque ayuda a que tengas más resistencia. Y aparte porque el corazón lo ayudas cuando haces cardio. Lo ayudas a que empiece a bombear más sangre a tu cuerpo. Como que más velocidad, más rápido. Entonces sí, eso es lo que yo hago. Lo que ocupo para hacer entrenamiento son botellas. Por ejemplo, hay unas de 2 litros. Así que son grandes. Llenas de arena. Estas apenas las he empezado a ocupar. Pero sí, esas las ocupo. Ocupo unas botellas de 1 litro llenas de agua. Que no son tan pesadas también. Pero no tengo, o sea, como un equipo de entrenamiento súper guau. O sea, con lo que tengo en casa es lo que ocupo. También pueden ocupar lo que son bolsas de arroz. Lo que tengan en casa para poder hacer entrenamiento. No es como que necesario que primero te equipes para empezar a hacer ejercicio. No, o sea, con lo que tienes en casa lo puedes hacer. Así yo empecé también. Y también yo lo que hago es ocupar una cobija. Que es específica para entrenamiento. No para otra cosa. Pero tengo pensado en sí comprarme un tapete. Porque son más cómodos. O por lo que veo se ve que son más cómodos. No te resbalas tan fácilmente. Entonces sí. Con lo que tengan en casa. Pues empiecen una vez. Que no haya pretextos. Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y que no haya pretextos para que si quieren empezar lo hagan. Espero que lo hayan disfrutado. Si es así, déjenme saberlo con un like. Que me ayuda muchísimo. Y suscríbanse al canal. Y activen la campanita de notificaciones. Para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Esto ha sido todo por el video de hoy. Y nos vemos en el próximo. Bye bye.